Buen día a todos. Hola, el día de hoy les saluda a Lucía y voy a hablarle acerca de una de las técnicas que vamos a ver relacionadas en las pruebas respecto a biotecnología, su conceptualización y la producción de nuevas especies, rendimientos, cultivos y otros temas relacionados. Recordemos entonces que nos encontramos en el módulo de biología en el CTS molecular fisiológica y les doy la bienvenida a todos a Predices Palvarni. El día de hoy hablaremos de transgénicos, que son organismos genéticamente modificados. Veremos su conceptualización, qué son, cómo son, cómo los logramos y cómo serían abordados por la prueba. En términos generales, para referirnos a transgénicos, tenemos que recordar que las ciencias naturales, como la biología y otras, han ido evolucionando. Y actualmente, la biotecnología, en términos generales, moderna, que hace referencia a los cinco últimos diez años de crecimiento en este campo, es la que permite que hagamos modificaciones a nivel molecular de ciertos organismos desde su material genético. Estamos refiriéndonos entonces a ácidos nucleicos como el ADN y el ARN y, en últimos casos, como las proteínas. La biotecnología moderna entonces se consolida como un campo de aplicación de estos conocimientos y la biología a nivel molecular y permite, desde el punto de vista aplicado, o sea, desde los campos que a nosotros nos interesan, como son la alimentación humana, la ganadería, la agricultura, una profundización en cómo lograr mejores beneficios, a menores costos y así mejorar los procesos biológicos que, evolutivamente, nosotros ya venimos, digamos, que disfrutando, así como la Tierra o como el planeta nos los ha permitido conocer. Ahora bien, antes de ingresar al término directamente relacionado, que se denomina mejoramiento genético de plantas, o sea, cómo es que los organismos modificados genéticamente o transgénicos ocurren, debemos conocer de que, además de estos avances moleculares, hay una rama específica que se conoce como la ingeniería genética y esta es la que específicamente, desde el punto de vista técnico o manual, nos permite alterar la constitución, tanto de células o de individuos, desde su punto de vista genético, ya sea eliminando, insertando o modificando genes de forma selectiva y generando todo lo que el mejorador, o sea, el profesional que está encargado de este proceso, quiere agregar a esa fruta, a ese animal o a ese cultivo en particular. Ahora entonces, entremos en materia. Mejorar genéticamente plantas, que es el ejemplo que vamos a abordar el día de hoy, generalmente se puede realizar por tres métodos y particularmente explicaremos cómo se logra hacer desde el punto de vista tecnológico. En el mejoramiento de plantas, se puede realizar de forma tradicional, que es lo que se conoce como cruzamiento de hibridación, y este es un proceso que se ha realizado desde el surgimiento de la humanidad, de los cultivos, y es cuando nuestros campesinos seleccionan la mejor ceñilla, la siembran, la resiembran, y la entrecruzan entre las plantas más grandes y más aptas para obtener la mejor cosecha. Igualmente, también se puede generar aplicando mutaciones inducidas, ya sea por químicos o por elementos radioactivos. Esto normalmente se realiza por instituciones particulares que están especializadas en este proceso, sin embargo, también se puede capacitar para que nuestros pequeños agricultores lo puedan hacer. En el último campo está lo que les había explicado, la biotecnología moderna, y esto específicamente a través de herramientas de laboratorio, capacitación específica, permite que profesionales sean capaces de manipular la información genética, pueden ser de estos cultivos o también, por qué no mencionarlo, de diferentes animales que son empleados para la producción, en términos de ganadería y otros adicionales, y lo que se busca es manipular genes específicos que brinden capacidades importantes a estos cultivos. Particularmente, en algunos de estos casos podemos hablar del tamaño, la cantidad de músculos, el alivio más acotado del animal, el contenido de vitaminas, minerales, entre otros. Particularmente, la ingeniería genética en los últimos 20 años, estamos hablando a partir de 1998, el año 2000, ha tenido un gran advenimiento, y ese crecimiento y ese mejoramiento de esas tecnologías es lo que nos permite contar con los transgénicos. Observemos entonces qué es un ONG, en inglés, organismo genéticamente modificado o modificado genéticamente, y es esto uno de los tópicos que la prueba nos puede preguntar. En términos generales, y esta es una definición de Castillo 2014, cualquier organismo vivo que haya sido modificado desde su punto de vista del material genético y presente una combinación nueva de ese material, lo que se conoce como haber utilizado la tecnología del DNR combinante, se va a conocer como un organismo vivo modificado. Esta definición hace referencia al protocolo de Cartagena, que es un protocolo que está vigente para Colombia, y es de referencia a diferentes variedades transgénicas, particularmente para nuestro país de maíz, arroz, soya, algodón, entre otros, cultivos de pacoher, que se encuentran sembradas en el país, y que particularmente tienen mejores rendimientos con menores costos. Ahora bien, en términos generales, estos individuos modificados genéticamente, a través de esa tecnología del ADN recombinante, ¿cómo se logra? La producción de los organismos modificados genéticamente se compone normalmente de cuatro etapas fundamentales. La primera, vamos a subrayarla, es una identificación y clonaje o construcción del gen. Lo primero que hace el mejorador es fijarse cuáles son características de interés, sea tamaño más alto de la espiga, mayor cantidad de frutos o resistencia a plagas, es la que él necesita, y por lo tanto la relaciona con un gen. Si necesita construir un gen a partir de otras especies para agregar esa capacidad específica, a su objeto o a su animal lo puede hacer. Por eso hablamos de que es un conocimiento desde la biotecnología, o sea, desde la formación intelectual y desde ciertas capacidades específicas de mejorador. En segunda instancia, cuando ya se identificó el gen, se aisló, se clonó o se construyó, se debe hacer una transferencia al individuo vivo. Y esa transferencia puede hacerse en vivo, o sea, directamente a la planta crecida o el animal, o a células germinales, pueden ser a tejidos particulares como las hojas, como las raíces, o a partículas específicamente que se usan en la reproducción, como suele ser el ovocito, por ejemplo. En un tercer caso, tendríamos la selección y la regeneración, que hace referencia a cuando ya hemos construido el gen, lo hemos clonado, lo tenemos aislado, lo transferimos al animal o a la planta, y tenemos que verificar en ese tercer paso cuáles de estos adquirieron a nuestro gen. Particularmente, esa adquisición se logra marcar por medio de algunas moléculas específicas, la producción de un color o de una proteína. Y a partir de ese color específico o ese cambio en el fenotipo, o sea, en la forma de nuestro individuo ya modificado, es que podremos conocer si fue exitoso o no este proceso biotecnológico. Observamos este esquema. Este esquema nos muestra de la forma más sencilla cuál es el proceso de ingeniería genética para obtener un organismo que fue genéticamente modificado. Como hemos dicho inicialmente, ¿qué es lo que hace el mejorado? Relacionar en la secuencia genética, en este caso en el ADN, ese es un ejemplo. ¿Cuál fue la característica de interés? Pensemos entonces que aquí la característica de interés fue la altura, que el individuo sea alto, sea resistente y sea vigoroso. Se realizan cortes con enzimas de restricción, así se conocen, y se divide específicamente la secuencia de ese gen que nosotros necesitamos. Luego lo aislamos y generamos diferentes copias de ese gen. Una vez que se obtienen todas esas copias, se busca un método para insertar ese material con unos marcadores, ya sean los colores que les digo, la producción de proteínas, o algo que nos permita en los individuos nuevos a los que vamos a introducir ese material genético, poder a simple vista identificar que realmente se hizo esa conversión. Dichos marcadores como tal, en este caso, pueden ser la producción de un color, como les decía, la acumulación de una proteína, entre otros, y se genera la construcción de un vector. En términos biotecnológicos, un vector va a ser entonces una molécula covalentemente cerrada en la que va a estar nuestro material genético seleccionado y nuestros marcadores a los lados como flanqueantes. En el término de las plantas, por ejemplo, que esta es una de las transformaciones más sencillas en términos de manipulación básica, podríamos ver que esa introducción de un gen modificado se puede hacer por biobalística o por el bombardeo de partículas directamente sobre las hojas de nuestra planta. Particularmente, se suele hacer de esta forma, directamente, o en cultivos de células o tejidos, en laboratorios más grandes o más industriales, se busca cultivar en cajitas Petri o en estas cajitas de vidrio y hacer las particulares del vegetal que nos interesa, lo bombardeamos y generamos. Entonces, esto es un proceso de crecimiento de esos tejidos, a formar hojas, a formar plantas, la regeneración de una planta que ya está transformada y que a través de ese marcador de color o de proteína que nosotros escogimos, pues nos permita verificar que realmente logramos introducir ese material genético a esa nueva planta. En términos generales, cuando la planta crece y ya tiene etapa de producción, se realizan cruzamientos, estudios de herencia, o sea, cruzar entre las plantas que me crecieron de este material para obtener una mejor cantidad o tasa de rotación del gen, acumular, como tal, esa variedad disminuyendo las plantas que no tienen mi gen de importancia, aumentando la concentración de dicho gen en el tiempo y así logrando mejores resultados. Este esquema también le pertenece a Castillo de 2014. Ahora bien, ¿cuáles son los métodos que normalmente se usan además de la biobalística? Pensemos entonces que para la producción de organismos genéticamente modificados existen tanto métodos directos como indirectos. Los directos particularmente pueden ser la biobalística y todos aquellos que usan particularmente herramientas físicas para la introducción de dichos genes. También hay otros indirectos. Los indirectos suelen ser generalmente los que emplean bacterias o virus vegetales, en el caso que estamos trabajando como ejemplo, para introducir el material genético. En los vectores de uso biológico de uso indirecto tenemos a la bacteria Agrobacterium Tumefacin que suele ser mencionada en la prueba. Es una bacteria que produce agallas en las raíces y en la base de las plantas y por lo tanto esas agallas han sido investigadas, se haiglada la bacteria y permite la introducción de nuevo material genético. Igualmente hay otros virus vegetales que se han probado, entre esos los del mosaico de tabaco por ejemplo, y actualmente se emplean como herramientas vegetales para la transformación genética. Si evaluamos cuáles son las particularidades de los procesos de formación de organismos genéticamente modificados, tendremos entonces de que de forma original integrar la construcción de ese material genético que para nosotros es importante, se va a producir de forma aleatoria en el genoma del nuevo individuo y por lo tanto podemos aprovechar este proceso o esta construcción para integrar multipiscopias. Cuando se integre ese material dentro del nuevo individuo puede que ocurran efectos aberrantes como la eliminación de un gen, por ejemplo, o efectos indeseables en los que se altera la expresión de otros genes, por lo que nosotros tendremos que tener en cuenta que van a dar efectos de posición y efectos de modulación de los diferentes genes que están involucrados en el desarrollo de nuestra planta. Igualmente, algunos genes que recién fueron transferidos a nuevas plantas puede que no sean expresados como nosotros esperamos, así que tenemos que tener en cuenta que los organismos genéticamente modificados necesitan tiempo para crecer, para madurar y van a necesitar de mucho trabajo para que la tasa de fijación del gen, o sea, entre más copias hayan en nuestras nuevas plantas y mejor sea el efecto de nuestro diseño sobre el gen, requiere de tiempo de trabajo y de fijación. Particularmente, tendríamos que entender entonces de que se necesita un trabajo mancomunado, se necesita que estos órganos y esos momentos del desarrollo se den y en todos los casos después de hacer el proceso de transfección o de transferir el gen o los genes de interés vamos a lograr un proceso inmediato, un crecimiento superior o una resistencia por lo que es algo que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, hay formas de mejorarlo, sí lo hay, hay herramientas genéticas como los promotores que son tipos o grupos de secuencias génicas que van a ayudar a que nuestros genes de interés se desarrollen de una forma más rápida y con mayor intensidad. La idea es que conozcamos todos los pros y los contras de este proceso porque muy posiblemente la prueba va a querer saber si entendemos o no cómo se generan los organismos genéticamente modificados y si podemos entender que no son algo mágico sino una herramienta de trabajo mancomunado y que tiene varios pasos de desarrollo. Ahora bien, quiero que observemos esta infografía del Instituto Tecnológico de Costa Rica donde vamos a discutir varios de los conceptos que hemos visto anteriormente y la idea es que los vamos de una forma sencilla y no nos quede ninguna duda a partir de esta infografía. ¿Qué son los organismos genéticamente modificados? Son organismos que son vivos y que tienen materiales genéticos presentes de especies vecinas similares o muy lejanas y que les confíen en nuevas características que van a ser direccionados por quién? Por el mejorador o sea, esa persona que está en este campo de trabajo puede ser un biólogo puede ser un ingeniero puede ser un biotecnólogo y esta persona es la que va a decidir qué características de interés son las que va a tener esa nueva variedad o esa nueva experiencia. Particularmente son resultados de muchos años de trabajo de mucho desarrollo en biología molecular y por lo tanto son soluciones que se buscan para paliar problemas de nuestras sociedades hablando desde la hambruna hasta las dificultades para tratar con diferentes problemas como son hongos insectos virus controlar crecimiento de diferentes especies la idea original siempre ha sido buscar solucionar problemas en términos generales esto es algo debatido pero veámoslo desde la forma más positiva pensemos que se han logrado muchos avances y que por lo tanto es una de las técnicas que podemos trabajar hoy en día y que vamos a obtener buenos beneficios en la mayoría de los casos en términos generales el esquema para lograr un organismo genéticamente modificado es aislar particularmente características genéticas de diferentes individuos que pueden emplear bacterias o virus para hacer este aislamiento y ese fragmento de ADN que nosotros nos interesó de uno o varios genes se va a introducir en esa bacteria o en ese virus posteriormente en un medio de cultivo que puede ser un tubo de ensayo puede ser un LMAG puede ser cualquiera de estos herramientas de laboratorio se da una clonación o crecimiento de ese gen para que esas copias se multipliquen luego se busca fijar esas copias de ese gen particularmente en partículas que son de metal la mayoría de los casos la biobalística o fijación de material genético en partículas de metal lo que busca es fijar la cantidad de material genético a la superficie y introducirlo a gran velocidad a las células al citosol de nuestros individuos ya sean células de plantas o células de animales particularmente en el caso de las plantas se proyecta a esa fijación en células y se busca que la integración se den los cromosomas como tal y así se obtienen partículas cargadas positivamente con este material genético se introducen en las plantas y después de esa regeneración de esas células obtenemos plantas con características deseadas particularmente en estos organismos han tenido aplicaciones observemos al lado de acá hay trigo que es apto para celiacos por ejemplo recordemos que la enfermedad celíaca es la intolerancia al gluten del trigo por parte de diferentes seres humanos y lo que se buscan son soluciones a problemas de salud también se han encontrado diferentes variedades de maíz que pueden resistir la sequía varias enfermedades que logramos observar en los campos así que la idea es mejorar la tasa de crecimiento de las plantas que éstas sean menos dependientes de diferentes agroquímicos para su supervivencia y que den mejor crecimiento una mejor calidad y sean más económicos y más productivos para los agricultores igualmente hay muchos frutos y plantas actualmente que son resistentes a diferentes plagas insectos hongos o virus y lo que se está buscando es prolongar su ciclo de vida y dar mejores tasas de producción ¿cuáles son los ejemplos que podemos usar de organismos genéticamente modificados en medicina producción agrícola e industria? Esos son los ejemplos que Agrobioméxico generó para el año 2016 en estos tenemos particularmente parcheros que producen insulina humana recordemos que la insulina es una de esas hormonas muy necesarias para todos aquellos que padecen de enfermedades relacionadas con deficiencias en la producción de insulina azúcar en sangre diabetes tipo 1 diabetes tipo 2 y es costoso producir en términos generales se buscaron bacterias que fueran capaces de producir dentro de su sitio sobre esta insulina y en el caso de la Sherisha coli que es una bacteria muy abundante en el trato digestivo de los seres humanos generalmente en el colon grueso entonces se aisló y se generó mediante bioreacciones industriales en grandes tanques la producción de esta insulina económica y que permite un mejor acceso al recurso los genes donadores que se emplearon para generar este tipo de insulina fueron aislados de células humanas particularmente que codificaban insulina que son los filotes de la graja que otros ejemplos tenemos insecticidas de producción de un tipo bacteriano por ejemplo recordemos de que hay ciertos cultivos muy necesarios para el hombre como el algodón que son susceptibles a enfermedades como por gusanos especiales como en el caso el gusano rosado el bellotero o el soldado que son enfermedades que consumen la hoja como tal del algodón no lo permiten madurar y mucho menos producir su fruto en términos generales los donadores o los genes donadores fueron de dos tipos de bacillus tringensis y en este caso hubo una mezcla porque se aprovecharon proteínas de tipo K que son tóxicas para esas larvas especificas de estos gusanos que es lo que hace el biotecnólogo busca de diferentes individuos entonces tomó genes derivados del bacillus y también proteínas específicas que eran tóxicas para diferentes grupos del epidóptero o sea de mariposas o este tipo de larvas que maduran a mariposas entonces como podemos observar en este tipo de trabajo manipulativo del ADN o de los ácidos nucleicos no necesariamente tenemos que estar restringidos a un solo grupo sino que podemos trabajar con diferentes grupos de organismos hay otros ejemplos por ejemplo levaduras que producen enzimas para agradar lactosa recordemos que a la edad entre los 11 y los 15 años cae nuestra tolerancia a la lactosa porque ya no podemos degradarla de forma interna estamos hablando de los seres humanos y particularmente se han buscado entonces tanto receptores que puedan ayudar a su producción como donadores específicos en este caso receptor fueron células de Saccharomyces cerevisia que es la levadura normal la que usamos para la producción de pan y este tipo de derivados y que eran incapaces de crecer en lactosa como fuente de carbono o sea que no podían de ninguna manera degradarla y que se buscó un donador que si pudiera conferir esa capacidad se fue otra vez a Bacillus en este caso Bacillus serius que es otra bacteria de índice comercial muy usada y se extrajo de este Bacillus un gen y se modificó para que fuera capaz de degradar la lactosa un último ejemplo que este es un ejemplo ya más específico son células de insecto crecidas en cultivos líquidos que producen interferón humano el interferón humano es una de esas moléculas que se usa en medicina para evitar diferentes enfermedades muy graves enfermedades de tipo degenerativo varios tipos de cánceres y otras enfermedades que lo que hacen es alterar el funcionamiento normal de los individuos el receptor en este caso fueron células heladas de larvas de insectos particularmente que pueden expresar de una forma menos costosa en términos metabólicos de proteínas complejas y lo que se hizo fueron aislar genes específicos de seres humanos se les hizo un rearreglo una reacomodación para lograr que la síntesis de interferón que es tan difícil tan pesada tan costosa en seres humanos sea mucho más barata en estas células de larvas de insectos y así se logró ese es el esquema que yo les hablaba es el esquema más simple recordemos entonces que se van a utilizar bacterias o virus para transportar ese material genético de ellos o se puede introducir o se puede aislar el material genético que necesitamos se hace una clonación de ese material después del aislamiento obviamente se aísla el material se clona se generan diferentes copias y luego se utiliza un método ya sea directo o indirecto para introducir dentro de la célula vegetal o animal ese material puede ser directamente en la célula o en cultivos de tejidos y luego se obtienen los cultivos de plantas que ya fueron transfectados o transformados ¿cuál es la importancia de todo esto? digamos que uno de los hitos más importantes en los últimos 20 años tanto en ingeniería genética como en biología molecular hacia el desarrollo de estos organismos particularmente y en el caso de la agricultura como ha sido nuestro ejemplo el día de hoy la productividad de los cultivos era lo más importante porque tenemos un mundo creciente una población que crece que necesita cada vez más alimentos y alimentos y cada vez más costosos y más difíciles de producir obviamente la idea es lograr menores precios y mayor calidad por lo tanto se busca desarrollar plantas que sean más resistentes a enfermedades a cambio climático falta en algunos casos de agua y a diversos factores ambientales difíciles y que permita por lo tanto disminuir el consumo de plaguicidas de agroquímicos y que permita que en ambientes cada vez más difíciles pueda crecer se busca también aumentar esa capacidad de traslado y que sean cada vez más fáciles de mantener sin ayuda del agricultor y esto permite fortalecer sus propiedades físicas al mismo tiempo qué tantas vitaminas contiene qué tantas proteínas tiene qué tan capaz es de tolerar los cambios climáticos el pH etcétera inclusive como ya les había comentado en algunas hojas se permite el crecimiento de sustancias de interés como puede ser la insulina entonces así cuando vamos creciendo los vegetales también podemos obtener otras sustancias o moléculas de interés al mismo tiempo como tarea el día de hoy y si alguno quiere profundizar en el tema les comentaré que hay unos riesgos inherentes de estos organismos genéticamente modificados y esto habla de que así tengamos en términos generales técnicas de ingeniería genética avanzada trabajar con el material genético y manipular el material genético de diferentes organismos no siempre es inocuo o sea que no siempre va a ser inofensivo si quieren consultarlo pueden revisar el enlace la idea es que tengan la mayor información posible en la prueba esta es la bibliografía que cité el día de hoy en caso de que quieran ampliar el material estos tres textos son de muy buena calidad y se los recomiendo recuerden entonces por favor de que sin importar que tan compleja pueda parecer la prueba lo único que está buscando es esto voy a volverme un poco y que ustedes comprendan este proceso puedan explicarlo y puedan conocer la importancia que tienen los organismos genéticamente modificados en la implicación en ingeniería genética y en el desarrollo biotecnológico que vivimos hoy en día muy posiblemente la prueba les va a preguntar si les parece que es inofensivo si les parece que no si les parece que siempre los efectos son positivos o no y como sabemos en ciencia no todo siempre es positivo sin embargo convengamos ustedes y yo el día de hoy de que los organismos genéticamente modificados han presentado grandes herramientas y desarrollos en los últimos 20 10 años en el desarrollo tanto agroecológico como en cultivos así que pensemos que en términos generales y con el advenimiento de las nuevas técnicas en biología molecular todavía van a dar muchísimo más de que hablar agradezco a todos por su atención de todo corazón espero que tengan unas muy buenas pruebas a ver y ha sido un gusto compartir con ustedes este concepto el día de hoy se despide de ustedes en la Lucía que tengan un feliz día como en la Lucía en la × en la Lucía que nos vemos en la Lucía que nos vemos se despide